hola amigos bienvenidos a cada un nuevo vídeo acá en lao bueno nos encontramos en un nuevo vídeo sobre las curiosidades de one piece en esta ocasión a pedido de público bueno del vídeo anterior sólo un comentario pero ese comentario vale mucho y bueno el amigo me pidió que hablara sobre quizá los 10 datos curiosos de utilizar y bueno en este vídeo les traigo los 10 datos curiosos sobre quizá bueno sin más preámbulos vamos a comenzar primera curiosidad el modelo para la cara de quizá es el actor japonés kunye tanaka aparte de eso la ropa y el nombre real borsalino parecen estar basados en un personaje de película que con él había interpretado en su juventud el personaje borsalino de la vieja película japonesa tru y aro usaba un traje y gafas similares a los de quizá segunda curiosidad de acuerdo a lo dicho por basil hawkins en una pelea contra quizá las probabilidades de derrota eran de 100% huyendo las posibilidades de éxito era de 12% en una actitud de defensiva la probabilidad de eludirlo era de 76% en un survival la probabilidad de muerte era de cero hawkins llegó a la conclusión de que al enfrentar a un almirante con sólo 10 muñecas era algo poco inteligente tercera curiosidad el nombre de su primera técnica yata no karami más conocida como el espejo de bronce de yata es tomado de uno de los de los tres tesoros legendarios de la mitología japonesa como estarán viendo en ahorita en el vídeo cuarta curiosidad el nombre de la segunda técnica de borsalino a mano murak uno también es tomado de uno de los tres tesoros legendarios de la mitología japonesa por ejemplo que es la espada kusanagi lo podemos ver cuando quizá luz se va a enfrentar a la mano derecha de de colt y roger y saca una espada de luz y a ese a esa espada la auto domina a mano murak uno que hace referencia a la espada kusanagi quinta curiosidad el nombre de su tercera técnica se llama y asan can no magatama que también es tomado de uno de los tres tesoros legendarios de la mitología japonesa mejor conocido como la joya magatama como estarán viendo en ahorita en el vídeo y de esto también se inspiraron el creador de naruto y de ahí sacó la idea del charing a esta curiosidad los nombres de borsalino cursan y sakasuki como almirantes quizá lo que es el mono amarillo a ok y el paisan azul y acá en el perro rojo están basados en los tres acompañantes de momotaro el momotaro era un niño denominado el niño melocotón que por lo que he leído es una historia antigua de japón que trata de supuestamente un niño nació de un melocotón y ya pues hacía sus aventuras y siempre está acompañado de un perro un paisan y un mono y desde ahí el autor oda se habrá basado para crear a los tres almirantes curiosidad número 7 el cumpleaños de kisaru es el 23 de noviembre curiosidad número 8 él todavía no mostró su ataque característico en este caso en este caso sería un mono en forma de luz en cambio aukiji ya mostró un ataque que haga similitud al perro rojo que es denominado a su apelativo al igual que kisaru hizo una especie de ave de hielo pero en cambio quizá aún no hemos visto que ha hecho un ataque que haga similitud a su apelativo del mono amarillo pero sin embargo en uno de los juegos de one piece que se llama gigan battle su ataque final es el mono en forma de luz a lo que le llama ama no y guatón no ven la curiosidad es también el único almirante que no ha sido visto nunca sin su capa de la marina ni siquiera en los flashbacks que muestran en su pasado la única excepción sería el dibujo que hizo oda representándole cuando era un niño aunque obviamente en ese entonces aún no se enrolaba en la marina curiosidad número 10 su nombre puede provenir de la marca de ropa borsalino ya que de joven llevaba un sombrero de la misma marca bueno he encontrado otra curiosidad que podría ser interesante y por eso va a ser la yapa en la curiosidad número 11 el poder logia de kisaru se insinuó por primera vez cuando una bala pasó a través de su cabeza sin hacerle daño de una manera similar a lo que fue con enel durante el intento de kamakiri de golpear a un dios con su lanza en la cabeza tanto la fruta goro goro y la fruta pica pica dan al usuario una velocidad extremadamente alta además de la intangibilidad bueno amigos esto fue todo por hoy espero les haya gustado mucho el vídeo no se olviden darle like y suscribirse si quisieran más vídeos así y si llegamos a los 25 likes seguiré con las curiosidades y así también me dejan en la caja de los comentarios de quién personaje mayormente de one fin naruto o dragon ball le gustaría sus curiosidades bueno me despido saludos cuídense